La primera de ocho ferias de capacitación Aprende Jugando para microempresarios que se realizaran en todo México fue inaugurada en el Centro de Convenciones de Morelia. Tú eres mujer, tú ya con lo que tienes así ya quédate. ¿Y qué creen con madres? Que yo no me informaba, ni tomaba en cuenta que yo importaba nada. Pero un coche del otro, luego un peatón, luego otro carro, luego una peatona, luego otro carro. Adolfo Guzmán López Collado, director de promoción, comunicación y enlace del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM, destacó la respuesta positiva a la primera feria que se hace en territorio michoacano, en la que se pretende capacitar a 2.000 michoacanos. Nosotros estamos buscando capacitar el día de hoy a 2.000 personas y a lo largo del año vamos a tener una serie de capacitaciones que se hacen por medio de organizaciones especializadas. Con la presencia de más de 30 municipios de Michoacán, entre ellos Uruapan, Los Reyes y Sinapecuaro, se espera superar en 20% los créditos otorgados en 2013. Llevamos aproximadamente 5.500 microcréditos entregados en la región de Michoacán en tan solo enero y febrero. El año pasado otorgamos 12.500, aproximadamente buscamos llegar a ese número o un 20% más. Señaló que el monto de un microcrédito oscila entre los 6.000 y 7.000 pesos. Los microcréditos promedio están entre los 6.000 y los 7.000 pesos a nivel nacional. Morelia está en ese rango igualmente. Adolfo Guzmán López Collado dijo uno de los temas principales de las capacitaciones es la educación financiera, para que los empresarios sepan el monto a solicitar de crédito acorde a su capacidad económica. En educación financiera y para el desarrollo. En educación financiera las personas van a aprender a ahorrar, a invertir, a obtener un buen microcrédito que esté de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades. Hay muchas personas que piden más de lo que necesitan y eso los mete en problemas de endeudamiento. Por su parte, Claire Álvarez, microempresaria desde hace 20 años y quien se dedica al comercio de plantas medicinales, dijo que este tipo de eventos les ayudan a promocionar sus productos. Este conocimiento tradicional lo tiene mi tía, quien lo heredó de su bisabuela, que era la curandera en Jalisco, en La Barca, Jalisco. Luego fueron al DF y se capacitaron en la Universidad de Chapingo y en el Politécnico. Es maravilloso, a mí me gusta mucho. Sí, porque podemos venir, podemos presentar lo que nosotros tenemos. El directivo de PRONAFIM afirmó que a la feria asisten tanto madres de familia como estudiantes, personas a las que se les comparte qué se puede hacer con un microcrédito y la manera de sacar adelante sus proyectos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.